A veces tu posición es genial, a veces no te puedes ver ni nada, pero es genial, es genial donde te estás. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No es por el idioma, es porque algunos no lo quieren entender. Pongo tu piel pa' dentro, tu corazón pa' fuera, esa vida quien me corrompe no es que me marchara afuera. Aquí en Berlín todo de puta madre, la gentrificación y corrupción vienen conmigo al norte, pero nos queda el rap en cualquier idioma. Me queda su piel de seda y la vereda de su aroma, hago que baje, que suba, que se encaje, en un estudio, en el directo, en un garaje. Mi nombre es Camaro con K de amor, me dicen conductor porque les llevo de viaje. Classic, primo rock, gimnasia, K.R.S. 1, like me, con ya el primo drink y mano en Espan, entran en el clan. International Zyfa live, ogni mia line già sai, well done job, Italy ma poco tipico, un cuoco minimo non tifo e non ho partito politico. Ma ho litri di flow per i partiti di pop, con se schiz mi faccio il giro come i tipi di blow. Yo, dalla torretta alla torre della tv, il flusso si passa come le porre della tribù. Con sta roba ci ho dormito in stazione da barbone, col micro una passione, non scrivo per far money. Yeah, se non impazzisco in questa crazy town, fammi un fischio se mi vedi la mattina schlessing down. Baby, muovi quella testa e quello dentro i Levi Strauss, che ora partono gli scratch. Quindi, check it, check it, check it out. Now it's like Esperanto. Time to make the change. Shoo, it's passing jago from the garlic, you're a hooligan scala, push them dollars down the garbage, shoot. I'm a dumb dude, young blood coming up with the scum of the earth, said this shit must have rub that me tasty. Bad grades that never faze me, lazy needs some hazy, his my number, call me maybe. All you kids stuck up high on Adderall, I take uppers down the streams and I'm the end, I ate them all to me. Blend, I release the madness that is pent up, vent my anger on a cypher with the gang bruh. Probably no profit when I spit these bars properly, no prophecy told of the possibility of apostasy. My posse, posse, freaks who had afraid to speak up from the concrete crater through the grave. We fill the void with noise and tune up, hood up, here's the garlic crew represent down with the sick dogs raced in dirt, so I pretend. I know you love my shit. Time to make it, time to make it. Time to make it change. Article 1, 1 par 1, 1 par 1, les soucis de bon matin. Article 2, l'homme tricard s'écarte de l'âme des gars égare de l'âme des dark et frappe et frappe. Article 3, l'âme égare égare son flow là où les écarts se fait, la rime est écartelée. Article 4, l'âme dans l'œuf éclate, les jeux de cartes écartelés, les gars déballent et casselés. Article 5, instinct d'essai d'assassin, si t'adhères à mes idées, mon vieux vas-y tape-moi en 5. Article 6, jamais sur les racistes, j'insiste les racistes, hypocrite et trop massif. Article 7, mange pas dans mon assiette, les prises de tête a mis ma tête à la fête 7 jours sur 7. Article 8, toujours prêt pour la suite, la fuite a mis la foule à la fuite des mêmes poursuites. Article 8, chance de l'âme des change. Salgo directo del letargo, debo hacerlo. El micro me reclama, yo en llama pa' prenderlo. Surve MC, así resurjo del silencio. Como la venganza, sirvo frío mi desprecio. Estaba despistao y me he encontrado esta charanga. Vaya panda, personaje por doquier. Creen ser quien manda, a mamarla anda. Basta ya de charla, antes de cortar tu cabeza debes agacharla Si pillo el boli, le hago bullying a panolis, bandas rolling Estrellitas de mierda, que habléis de make money Con menos humildad que un jeque en Ferrari Vais a escapar como el Führer en Kung Fuori Que hijo clásico de pombo, caja y corazón enfático Le jodan a la moda, solo así acabará rápido Reales se mantienen ahuyentando a los parásitos Demasiada fama para esa cara de panfilo I know you love my shit, time to make it, time to make it Time to make the change I'm razor sharp, got razor quicks Catch you in the back, cut then razor rib Running up the score while I'm shooting from the hip Leaving pressure, I'm in the backcourt Full court pressing, knew that I was destined Knew that there were lessons, unheard, unknown I seen, I'm blown and blowing mine Take a moment as I get my shine silver I'm ace and a dealer, I deal you Elevated flows, I rose cause I'm a microphone thriller Shading in the paint, Bobby Cillian Turn your back on revolution, retribution is a killer If the people don't feel ya So I'm on time release, increase exposure Detangle the riddle, the riddle is what they sold ya Fight to resist and desist from how they mold ya There's a chill in the air, but I'm cold Underground classic I know you love my shit Time to make it, time to make it Time to make the change 16 anni dopo a spingere la stessa merda Se vuoi chiami a mi hater Ma la verità ti spezza Chatty boy, da social con la sbania Di fama, ti tengo lontano dalla vita quotidiana Ti porto classic shit alla full clip B.A.G. W-TAN clan, O.D.B. Eric Dierakim, non ve manco a tempo Ma lo chiami Drill, voglio un trappettaro in meno E ridatemi Sean P P, spacciamore, io te le porto Anche se mi guardi storto, manco fossi nato a Compton Nella testa c'ho un cazzo di complotto Ma 2 più 2 fa 4, non sei tu che hai perso il conto A capochino, sulla strada per Berlino Con in mano un marker, lettore, birrino Arrivo, buttando nel cestino Sta minchia di etichetta Non sono proprio il tipo pizza mafia e mandolino Underground st co I know you love my shit Time to make a change Hey yo Mikeiübergabe, lass die Cypher jetzt starten Ich fordere die Szene auf, jetzt nur noch bunte Kleider zu tragen Und jetzt weißt du wer da rappt Diggy, die dreimal, darfst du raten Fick Gandalf, der Weiße, ist es private Camouflage, völlig drauf schon seit der Kindheit Hashtag Obelix Straight Out of Berlin Guckst du unter, Mitte, Oberschicht El uno es un hilo, mientras el otro se sube. Los dos vivos, aunque no es tan interesante. Es un malo, no es un malo. Es un malo, no es un malo. No, nadie se llama. Yo, yo llamo Camelot. Y cuando me llame la derecha, ¿dónde te llame tus ojos? ¿Van? Si llame tu miras, me llame como James Cameron. Mi tecnología es como un Decepticón. Me llame a la caja de oro como un Leprecha. Yo llame tu tu y llame con estragon. Y tú te preguntes, ¿por qué me llame? ¿Por qué me llame en la vida? ¡Bit! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!